Este científico israelí estudia el ébola desde África y para los africanos. Y lo hace a partir de los anticuerpos de quienes allí han superado. Una línea de investigación que asegura siguen apenas cinco científicos en todo el mundo. Lo que hacemos es que de las personas con la respuesta inmune más fuerte, hacemos anticuerpos desde su sangre, desde sus células, y las intentamos convertir en productos. Para ello, Leslie y su equipo viajan cinco veces al año a Uganda. Allí recoge muestras que analizan junto a los científicos del Instituto de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Ejército Norteamericano, los únicos que se interesaron en financiarle. Los militares han sido uno de los pocos grupos que llevan años trabajando en el virus, y es que el ébola ya estaba en los programas de armas biológicas desde la Guerra Fría. Por eso, este investigador cree que pronto habrá tratamientos eficaces para la cepa actual, la de Zaire, la más letal hasta ahora. De las cinco variedades de ébola que existen en el mundo, el brote que está afectando a Europa y Estados Unidos tiene su origen en el antiguo Zaire. Pero hay dos más, también con una alta tasa de mortalidad, que pueden estallar en cualquier momento, y son las que estudian en este laboratorio. Cualquiera de ellas puede mutar y convertirse en una nueva epidemia, porque los virus, dice Lobel, nunca duermen. Pensamos que habíamos superado las enfermedades infecciosas en los años 70 y los celebramos, pero lo cierto es que nos dormimos 40 años y los virus no descansan. Desde entonces han surgido otros más mortíferos, como el ébola, y esto es solo una señal de alarma. Tenemos que invertir mucho más, no hay suficiente dinero, por eso no tenemos las capacidades de desarrollar productos muy rápido o incluso entender la enfermedad. Ese brote ha sido como el 11 de septiembre de las enfermedades infecciosas. Leslie Lobel espera desarrollar una vacuna a largo plazo para todas las cepas de ébola en unos cinco años. Porque parar el virus, como dice esta campaña de músicos africanos, lanzada este año, será el gran reto de la humanidad en el siglo XXI. Para CNN, Ana Garralda, Jerusalén.